Buenos días, Aldo. Y bueno, lo puede decir como usted quiera, 25 años, un cuarto de siglo, dos décadas y media, cinco lustros. Porque decirlo es fácil, pero hacerlo y mantenerlo en el nivel, en el primer lugar, eso es lo difícil. Inicialmente con el agenciado Rafael Villeda, presidente de la Corporación Televisentro. ¿Cuál es su mensaje en ocasión de este 25 aniversario del foro de debates 30? Gracias, Eddie. Saludo a Aldo y a Yaki. Bueno, no, la verdad que pues, sinceras felicitaciones para el licenciado Edgardo Melgar, todo el equipo que conforma pues lo que es la producción también de 30 a 30. La verdad que, como decía Aldo, no es fácil un programa mantenerse por 25 años en la televisión nacional. Sin duda que es una muestra pues de obviamente de la calidad del programa que se produce. Nosotros pues, para nosotros obviamente es una enorme alegría que 30 a 30 esté cumpliendo 25 años. Creemos pues que definitivamente es un programa referente todos los domingos. La gente lo espera. Como decía hace algún tiempo una de las promociones que tenía 30 a 30 se ha convertido en una tradición, un clásico de los domingos y más y lógicamente más en este tiempo también que hemos estado pasando por esta pandemia, donde definitivamente ha sido un programa que ha venido a informar de la mejor manera posible a la población, siempre pues con responsabilidad, que es lo que caracteriza a los programas de la Corporación Televisentro y en especial pues a 30 a 30, al licenciado Melgar, en todo este tiempo pues la importancia que le ha dado él al tema de la salud, creo que viene a ser un beneficio pues para toda la población que definitivamente busca en el programa para mantenerse al tanto de lo que está sucediendo, especialmente ahora con este tiempo de la pandemia. La propuesta de los temas abordados en 30 a 30 a través de estos 25 años ha sido variada, pero quizá los últimos 52 programas a raíz del problema de la pandemia se ha centrado en un 95, 99% en ese tema, brindando información, orientación a la sociedad hondureña, a las mismas autoridades. Sí, creo que en eso se ha centrado mucho el mensaje de las personas que ven también y felicitan a 30 a 30 en esta ocasión, como corporación, brindamente en ese aspecto que nos puede ver. Bueno, no, definitivamente que estamos claros de que a lo largo de los 25 años obviamente han sido diferentes temas, siempre temas sumamente importantes para beneficio pues de nuestro país, para poder mantener a la población informada de los diferentes aspectos que son trascendentales en Honduras. Pero pues sí, efectivamente en el último año, a raíz de lo que ha sucedido con esta pandemia, no hay duda de que se ha convertido pues en el tema principal en 30 a 30, a lo largo de los digamos casi 11, 12, un poquito menos de 12 meses pues en el mes de marzo que comenzamos del año pasado y creo que definitivamente ha sido prácticamente yo diría que hasta como un servicio social para la gente porque ha sido una fuente de información extraordinaria por la cual la gente se ha estado guiando en cuanto a cómo deben de protegerse, cómo deben de comportarse para precisamente evitar los riesgos de caer en la enfermedad. Y en el caso de aquellos que desgraciadamente pues han sido contagiados, pues también se les da una guía, se les ha venido dando una guía de cómo cuidarse, cómo evitar pues que la misma enfermedad pueda complicarse y bueno, yo creo que definitivamente ha sido sumamente importante para toda la población. Reitero, creo que no solo pues en este caso del último año con lo del COVID, sino que a lo largo de los 25 años siempre ha mantenido informado a la población con los temas de mayor trascendencia en la vida nacional. Los augurios porque el éxito de 30-30 continúe en adelante. Por supuesto, no, no, siempre contando con todo el respaldo de la Corporación Televisentro para que 30-30 pues pueda seguir por muchos años más. Yo creo que si bien es cierto al principio decíamos que no es fácil en la televisión que un programa pueda durar tanto tiempo, pero yo creo que el hecho de que se ha venido también de alguna u otra manera dándole algunos cambios y algunos, o sea, en la informato en sí se han venido dando algunos cambios. Creo que todo eso viene a ayudar porque mantiene el programa innovándose y al mismo nivel de la época en la que se está tramitiendo. Entonces creo que eso también son situaciones importantes y que lógicamente se seguirán dando en los años que vienen. Así es que esperamos pues de nuevo reiterarle nuestras felicitaciones al licenciado Melgar y a todo su equipo por estos 25 años y a seguir luchando por muchos años más. Muchísimas gracias, al licenciado.